para asegurarnos de que siempre funcione a toda la velocidad vamos a apretar f12 f2 cuando se prende la computadora y nos vamos a ir hasta performance aquí en performance intel speed step vamos a desactivarlo ya una vez desactivado le damos aplicar y salir esto va a ser que cuando prenda la computadora va a trabajar el procesador siempre a su máxima velocidad y otro consejo es mantener la bandeja abierta cuando se prende porque quiere leer el cd y se tarda eso en entrar entonces aquí ya vamos a a entrar a la computadora una vez entrando a la computadora con la contraseña podemos verificar aquí en el administrador de tareas que la velocidad tiene que ser del 2.7 en la pestaña de rendimiento 2.6 2.5 tiene que estar arriba de 2 porque el procesador es esta su velocidad máxima entonces debe estar trabajando muy cerca a esa velocidad para que no se sienta lenta la computadora también el disco duro pues está trabajando así al 23 o sea nunca estará al 100% a menos de que se esté actualizando pero ahorita ya va actualizada la computadora así que debe de trabajar siempre esta velocidad para que ya no se sienta lenta